Decathlon, el deporte en su máxima expresión. Estamos en nuestro segmento de nutrición. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, el coach de Endurance y especialista en nutrición deportiva, Adrián Romero. Adrián, bienvenido nuevamente a la Red Fit. Como siempre, un gusto tenerte dentro del programa y compartir con vos, Adrián. Te agradecemos mucho el tiempo y el que hayas aceptado la invitación nuevamente. Por eso, Carlos, para mí es un placer y muchísimas gracias por la invitación y por mi parte. Muchas gracias, Adrián. Como siempre, va a ser un gusto platicar ahí este ratito con vos. Te cuento de qué nos gustaría hablar entre nuestros segmentos de nutrición de esta semana. Pues por ahí se viene la época de fin de año. Tenemos ahí muchos compromisos sociales, coach. Entonces, por ahí hablar acerca de estrategias, consejos para esta época de fin de año para que no nos afecte en nuestra condición física y en nuestro peso, Adrián. Sí, 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 claro. Sin duda alguna, esta es la época más difícil de mantener, digamos, el camino a los objetivos para cualquiera que tenga, ya sea un objetivo deportivo o para quien sencillamente tenga un objetivo de mantenerse en una buena composición, en un buen peso. Sin duda alguna, es un mes que pone un reto particular, digamos, a los otros meses. Sí, es correcto, coach. Y también coincide mucho con que en esta época de fin de año, pues ya pasaron muchas de las maratones de otoño y por ahí los atletas se encuentran en off-season, ¿verdad, coach? Entonces, por ahí que pudiéramos hablar acerca de algunos consejos, pues, para no perder nuestra condición física. Sí, sí, claro. O sea, mira, si bien es importante también tener este balance en la vida de entreno bastante para un objetivo, ya sea una carrera deportiva o meramente por un tema de salud de composición que tengo una alta demanda, ya sea física o me enfoco mucho en una alimentación, es bueno tener un balance y sí también aprender a disfrutar cosas que también no hay que necesariamente eliminar o extinguirse completamente. Yo creo que una de las cosas que yo principalmente le digo a mis clientes, a mis pacientes en consulta es, como digo, es tener un balance de no irse ni al total permiso ni a la total restricción, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente que este mes se presta mucho para que a cualquier reunión de más de dos personas la persona le ponga el apellido navideño, ¿verdad? El café navideño, el desayuno navideño, la cena navideña, la fiesta navideña y el ponerle ese apellido a esta reunión de más de dos personas, mucha gente lo toma como si necesariamente es algo particularmente muy especial como para entonces que ya no me importe, digamos, mi consumo o que ya no me importe, digamos, ese día entrenar y eso hay que tener mucho cuidado porque, mira, y esto lo sabemos por estudios científicos, la tendencia del peso de la población es al incremento, ¿verdad? Por eso es que no sé si has visto que las estadísticas dicen que para el año 2000 no sé qué la obesidad va a alcanzar un porcentaje super alto y es muy interesante porque lo que nos dicen estos estudios, hace como dos años se publicó un estudio a donde se analizó cómo es el comportamiento del peso de las personas, de la sociedad en el año. O sea, sabemos que sumimos año con año, pero queríamos saber qué pasaba en el año, o sea, cómo es que pasa su incremento en el peso. Y fue muy interesante lo que se encontró porque lo que se vio fue que las personas generalmente mantienen su peso en el casi que el año completo y diciembre es donde tienen este pico en el peso. Y lo que pasa es que en enero vuelven a estos hábitos que generalmente les provoca un mantenimiento de este peso, pero no pierden el peso que se ganaron en diciembre. Entonces generalmente vemos gente que va ganando y ganando diciembre con diciembre el peso. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado este balance en la dinámica. La gente todavía no logra identificar qué sí y qué no. Aparentemente nos inclinamos más hacia qué sí, ¿verdad? Hacia sí cómodo, sí me relajo, sí me descanso. Y nos estamos inclinando más desde el lado que es lo que nos está provocando este incremento en el peso. Entonces, ¿qué es lo que yo le recomiendo a la gente? Esa es una de las estrategias que yo trabajo con mis pacientes. Desde ya, desde ya, siéntese la persona con un calendario del mes de diciembre y señale los eventos de verdad particulares de la fecha que usted tanto quiere disfrutar como no quiere ni siquiera ir a pensar en un tema de alimentación. Márquelos desde ya y los anticipa. Entonces, ya usted va a saber que va a tener la fiesta del 24, la cena del 24, la fiesta del trabajo el 18, la fiesta de los amigos el 10 y algún otro evento por ahí mapeado. Y relájese en esos, en esos descanses de tu pensamiento de objetivos, descanses de tu pensamiento de alimentación y disfrútenos. Pero todo lo que esté fuera de esos días supermarcados y escogidos, ahí sí tratemos de cuidarnos porque el problema es cuando no lo planeamos y cuando viene la improvisación. Yo siempre he dicho que el mejor amigo de los hábitos de alimentación en la planificación y el peor enemigo es la improvisación. Entonces, cuando nosotros estamos improvisando y vamos en el mes y no hacemos esto de marcar los eventos sociales que yo de verdad quiero escoger y me quiero relajar. Entonces, ahí sí me aparece que el tamal el martes, que el queque el jueves, que el desayuno el sábado, que los tragos del sábado a la noche, que el brunch del domingo y cuando te diste cuenta fallaste en esa semana siete veces. ¿Verdad? Porque vos lo anticipaste, no lo planeaste y entonces vas fallando en la marcha con todo lo que te va a aparecer. En cambio, si vos lo tuvieras marcado, ya decís, por ejemplo, un martes, mirad, pucha, tal vez hoy no, porque el sábado y el domingo tengo este y este que sí quiero darme mi permiso y que quiero relajarte. Claro. Entonces, esta estrategia de planificar o anticipación, los eventos, cuando quieres relajarte, ayuda muchísimo porque tienes un poquito conciencia. ¿Verdad? Y como te digo, se trata de que esos que están marcados, sí vayan a disfrutarlos, pero que diciembre no se vuelve una uva de nieve, a donde vas fallando todas las semanas, hasta en cuanto a reunión de más de dos personas tenés, porque entonces sí llegan enero con un daño grave. ¿Verdad? Y eso sí lo veo, yo atiendo pacientes todos los días del año, todos los meses del año. Y si me llega en enero, normalmente mucho daño en la composición corporal. Y a veces es un daño que la persona se arrepiente. ¿Verdad? Que la persona dice, ¿cómo me fui a descuidar de esta forma? Y volvemos a lo mismo, es porque perdemos este filtro, perdemos esta conciencia y nos dedicamos diciembre a improvisarlo completamente. Y es un mes que hay que tratar de una forma un poco estratégica para que no te afecte. Al menos esto desde el punto de vista alimentación. Y sí, por ahí es que cuando llega enero y nos queremos empezar a poner en forma nuevamente, por ahí nos cuesta bastante trabajo, ¿verdad, Adrián? Que es lo que vos decías de que ahí es donde a uno le viene el arrepentimiento de que por unas semanas de descuido, pues hay que hacer un trabajo bastante duro a partir de enero. Entonces, por ahí es bien importante lo que vos nos mencionabas, la planificación, ¿verdad? El planificar, el hacer las cosas de una manera ordenada para que no nos veamos tan afectados cuando llegue el mes de enero, ¿verdad? Sí, y el problema es que una cosa es darte un permiso y otra cosa es perder los buenos hábitos. Entonces, cuando vas a dar uno que otro permiso, retomar en enero no es difícil porque no perdiste tus hábitos. Pero en diciembre perfectamente, si te descarrilas mucho, puedes perder los hábitos. Y retomar los hábitos es mucho más difícil que si, como te digo, solo te permitiste una que otra cosa y en diciembre y tus hábitos se mantuvieron intactos de actividad física, de comer sano, de buenas elecciones cuando comes, entonces retomar en enero no se vuelve tan difícil. Pero si en diciembre perdiste el hábito de despertarte temprano a entrenar, perdiste el hábito de entrenar en general, perdiste el hábito de controlar tu comida, de escoger bien tus alimentos, entonces en enero se vuelve muy difícil. ¿Y qué es lo peor? Entonces en enero, cuando la persona vuelve y tiene, no sé, X o Y peso de más, y va y se prueba con pantalón, ¿verdad? Porque es lo que pasa que en diciembre, a nosotros en Latinoamérica nos toca muy difícil, a diferencia del gringo, ¿verdad? Porque el gringo, en las épocas donde más come, es cuando más capas se ponen, ¿verdad? Más suerte, porque está muy frío, ¿verdad? Y en cambio nosotros, los latinos, nos corresponde la época donde más comemos, después tal vez ir a ponernos una pantaloneta, ¿verdad? Es correcto. Cuando la gente vuelve muy desesperada en enero, es cuando toma decisiones bien tontas, por querer solucionar el problema que se crea, ¿verdad? Porque llegan y donde no les queda el pantalón es, ¡a la madre! Entonces ahora sí voy a ir a hacer un TikTok, o voy a quitarme los carbohidratos, o voy a empezar a hacer la alimentación a lo loco, porque le agarra a la desesperación, claro que su composición haya cambiado tan rápido y tan poco tiempo. Y en enero lo que hay que hacer no es eso, no es hacer tan radical, pero es nada más volver otra vez a los hábitos, pero lo mejor sería no salirse de los hábitos en diciembre para que no tengas que rendir, digamos, a medias extremas en enero. Así es como estamos llegando al final de nuestro segmento de nutrición, te invitamos a que no te pierdas la segunda parte de la plática que tuvimos con el coach Adrián Romero en nuestra próxima edición. Continuamos con más. Decathlon, el deporte en su máxima expresión.